Vamos a empezar. Llego en la parte del zoo, aquí por la fila, este es nuestro zoo peculiar, a los faunos. Y tenemos aquí en la guina imperial, carroñera, con su ala. Después vemos que la otra la tiene en la boca ya pensando en comer, ¿sabes? Y ha tenido un problema, tiene una herida, causada por una batalla. Una batalla de campal. Le poneslos aquí a los hormigueros. Míralo ahí, los hormigueros. Que está agarrando para que no se le vea porque se siente feo, como el propio nombre indica. Oso-hormiguero, se siente feo. Después tenemos aquí a... A loso-panda. Por eso están arriba y abajo. Son de la misma familia. Después podemos encontrar por aquí una especie de animal que no sabemos lo que es aún. Pensamos que es una mezcla entre pantera. Es perezoso, es perezoso, es un perezoso. Nos acaban de informar nuestras fuentes. Nuestra fuente de información, tipo, según nos han hablado Carmel Marchantra, de hecho, que esto es un perezoso. Pereza sí que tiene. Y tiene una cacho de melena rica, fripante. Aquí arriba tenemos un animal que es el murciélago. No sé, estamos entre si será un murciélago o un búho, porque trasnocha... No sabemos. Este es el murciélago y ahí está el búho. Que lo vemos con los ojos abiertos. Y lo hemos comprobado muy a menudo. Y después tenemos nuestro animal estrella. Este es el animal estrella de nuestro zoo. Todo el mundo es un reclamo para la humanidad. Nuestro animal estrella es el de la marmota. Ores el aguanto. Escuchemos. Escuchemos su invernación. Y escuchenos aquí unos experimentos. Analógicos. Analógicos. Estamos ahí en los operativos. ¿No veis que es una cría? También tiene el pelo rizado. Son koalas. Es un cerdo. Es un cerdo llamado Simba. Un cerdo llamado Simba. Y aquí tenemos una amiga suya. ¿Qué es el pereciso? Que supongo que será Porti, porque si no, no sé. ¡Oye! Y bueno, aquí tenemos una lombriz de tierra. ¿Sabes cuál quiero ser yo? No, el pereciso de Isay. Nos despedimos. Y bueno, nos despedimos. Pero por muy poco, porque dentro de un ratito vamos a hacer otro documental. Vamos a pensar de qué y ya después lo hacemos, ¿vale? Hasta luego. Estas son las noticias de Eva. Un momento. Las cuatro de la mañana. Las cuatro de la mañana. Cadena.